Está de vuelta, Spider Chavo Y está de vuelta amigos, el único y original Spider Chavo Para mostrarles Esta pieza que me costó muchísimo de conseguir Porque me querían robar en Amazon Pero aquí nadie, nadie, ningún criminal le gana a Spider Chavo Y se logró conseguir esta figura de Tom Holland, Spider-Man, The No Way Home La versión que sale hasta el final de la película Que para mi gusto, pinta a ser tal vez la mejor representación del Hombre Araña Sí amigos, la mejor representación de un Peter Parker frustrado, sin amigos, completamente destruido por la vida Que vamos a tener disponible en el cine Y bueno, para empezar, como es muy difícil ver con mi identidad secreta y la máscara Voy a tratar de hacerlo la mejor posible, este unboxing y reseña que vamos a ver Para empezar tenemos el empaque Estas entregas fueron entregas individuales Tenemos también a Toby y a Andrew en este tipo de empaque del cartón retro Muy bonito, muy duro, ventana transparente en el frente Pero en esta ocasión el Tom Holland sí es diferente Los otros dos vienen simplemente con la cara de sus actores Pero este viene con un traje diferente al que vemos en el tripack Tiene la ventana transparente, pueden ver sus accesorios Es el Hombre Araña con la cabeza de Tom Holland en cambio de cabeza Y, oh Dios mío, cuatro cambios de manos Me parece que es la entrega más completa de los tres También la compré porque es una figura con un traje diferente Esto ahorita lo vamos a ver desde, ya les digo que se ve increíble Tiene relieve y los colores me gustaron muchísimo Tiene en la parte de atrás una imagen de lo que es justamente la película de los tres Spideys Y creo que está excelente Voy a abrirlo bastante delicado para conservar el empaque porque me gustó Entonces, vamos a verlo, disculpen si me tardo Pero, seguridad ante todo Pues aquí lo tienen amigos Al buen Spiderman, esta vez en la versión de No Way Home con Tom Holland Déjenme revisarlo un poquito más de cerca y ahorita regresamos Y con ustedes El amigable vecino, el Hombre Araña A.K.A. Spidey, A.K.A. Spiderman, A.K.A. Tom Holland Vean nada más que bonitos colores tiene este traje amigos La verdad es que me encantó el color azul Ese tono como metalizado Me parece que en la cámara se ve mejor En la vida real es un poco más opaco Pero, si alcanza a tener como ese tono metálico Que le dan al final de la película a la tela de este traje Ahorita lo voy a acercar para verlo mejor Pero tiene un rojo muy bonito, muy atinado Y que además tiene un texturizado padrísimo en las partes del traje que están rojos También tiene el delineado de las telarañas Sé que parece un poco obvio, pero me ha tocado algunos que tienen detalles de fábrica O que de plano algunos modelos no tienen el delineado Ahorita no me acuerdo cuál fue, no me acuerdo si fue uno de los retro Creo que no tenían el delineado de la telaraña Pero me gusta muchísimo El cinturón, el logo del pecho, el logo de la espalda Y pues bueno Después de este minuto de gloria Vamos a ver ahora sí sus accesorios más de cerca Disculpen los lanzadores que tengo puestos Me lastimé la muñeca jugando videojuegos Porque soy un gamer muy intenso Pero vean nada más esta representación de Tom Holland Creo que es atinada Es un poco caricaturesca Pero me parece que es bonito lo que hacen Con las texturas La cara Los ojos Me parece que aunque no es hiperrealista Es bastante bueno el parecido con el buen Tommy Veamos ahora otro de los accesorios que tiene Que es un cambio de manos De puño Vean nada más como ahí ya se empieza a ver el texturizado que tiene en la parte roja Las telarañas Y pues muy bonito Tiene también dos accesorios que son de mano abierta Aquí le voy a dar un medio punto extra No sé si decirlo como tal o un punto completo Pero porque tiene justamente los cambios de manos necesarios Para el hombre araña Puños Trepamuros Y De telaraña Lanza telaraña Vean nada más ahí Qué bonitos están Me gustan bastante Vamos a ver más de cerca a Spider-Man Tom Holland Pues bien Aquí está Tom Holland Spider-Man de frente Y quiero que vean muy muy bien Lo que es Todo este Pues relieve que tiene En la parte del traje Esos como cuadritos De verdad que están Muy bien representados Y se sienten muy muy bien Un abdomen de lavadero Esos colores que a mí me encantaron Están padrísimos Creo yo que esta va a ser una de las mejores entregas que vamos a tener del arácnido Y la verdad es que cumple bastante bastante bien Vean de nuevo el relieve que se hace aquí en las botas En el traje La araña Y todo lo que tiene Incluso creo que el modelado de la cara Con la naricita, el mentón y demás Es bastante bastante bueno Y muy atinado Edgar lo prueba Revisemos movilidad Mientras todavía alcanzo a ver la figura Antes de que se me empañen los ojos del traje Para empezar en la cabeza Tenemos ese como pivote individual Que la verdad a mí no me gusta nada Porque siento que limita bastante la articulación del cuello Tiene bastante buen movimiento hacia abajo De lo que alcanzo a ver todavía Pero me parece que para la parte de arriba Queda bastante limitado Es un poco más Que solamente La parte como estética Hacia el frente El hombre araña cuando va de picada Siempre ve totalmente hacia arriba Cuando está salvando a Mary Jane O a punto de descargar un edificio Y me parece que ahí es un error muy grande Ponerle este tipo de pivote Pero ese pivote normalmente hace Juegos laterales decentes Aquí me parece que está Bastante bien Bastante bien Corréganme si me equivoco Porque les digo que con la máscara no veo mucho Pero aquí lo alcanzo a sentir Y mis dedos de coleccionista Dicen que se mueve bien Para las articulaciones del cuello Hacia los lados Y el movimiento lateral Tiene buen movimiento de cuello Tiene articulación de mariposa Que también siento que tenía mucho Que no veía en los juguetes Últimamente he comprado muchas figuras diferentes Y pues casi no tienen articulación de mariposa Este Spider-Man la verdad es que es buena La articulación Se ve bastante el rango de movimiento Que está ampliando Creo que es muy bueno Excelente Vean nada más esto De verdad que mis dedos Esta memoria muscular Que estoy desarrollando de coleccionista Es increíble Ahora Vamos a ver Espero no romperlo aquí Están un poco duras las articulaciones Pero De lo que alcancé a percibir Es que tiene un poco más De la T completa Si más no recuerdo Híjole Ahí no alcanzo a ver muy bien Si eso no la T completa Pero según yo Es un poco más de la T Incluso se ve como que Ligeramente Así como uno o dos grados Hacia arriba Y eso me gusta bastante Porque le da Mucho rango de movimiento Al hombre araña ¿Qué otra cosa tiene? Bueno pues Articulación obviamente Que da toda la vuelta Al brazo Sin problemas Tiene articulación En lo que es El bíceps De 360 grados Es delgadito el brazo Pero de todos modos Creo que se siente Bastante bien Una articulación Doble en el codo Que déjenme ver Que le esté doblando bien Porque está Súper Súper Ample Pueden ver que este Ya tiene la tecnología Pinless Pero Aquí voy a hacer Una anotación amigos Porque me parece Que se ve Bastante extraño Como queda La articulación Partida Por este Pinless Ya no es una articulación Como redondita Sino que es Prácticamente un rectángulo Un cuadrado Lo que queda aquí Y se me hace Que eso se ve mal Se ve extraño Y a mí no me gusta La verdad No sé si lo he dicho En otros videos A lo mejor me estoy contradiciendo Pero yo creo que prefiero Una movilidad Un poco más Limitada Pero que quede Un poquito mejor En el brazo En particular Porque si se ve Muy extraño Que tenga ahí Un cuadrado de brazo Para la movilidad De las muñecas Tiene 360 grados Muy bien Y tiene también Hacia adentro Y hacia afuera Que no está Nada limitado Por los antebrazos Ni el traje Me parece que está Excelente Veamos que otras cosas Tiene Tiene también Una articulación doble En el pecho La primera es la Que es como de diafragma Que le ayuda A moverse Un tanto acá Hacia el frente Y un tanto acá Hacia atrás Unos movimientos Muy naturales Muy bonitos Puede también girar Sobre su propio eje De esta manera Creo que eso es Muy atinado Muy correcto Tiene también Una articulación Ahí mismo Que lo ayuda A deslizarse Hacia los lados Me parece que De manera lateral Cumple bastante bien Se alcanza a ver Que se mueve Tiene también Una articulación De crunch Que combinado Con la parte Del diafragma Creo que hace Una torcedura Bastante decente En lo que es Todo el abdomen En la parte de atrás También puede ir Un poquito más atrás Pueden verlo aquí Me parece que Pudo haber estado Todavía Más amplio El movimiento Pero en lo personal A mí A mí A mí Me gusta mucho Esta combinación De diafragma Con crunch Creo que es De lo ideal Me gusta bastante Y logra unos movimientos Muy naturales Sin sacrificar Flexibilidad Para el split Híjole amigos No sé qué hacer En cuanto estaba Abriendo este molde Sentí que no era El split completo La verdad es que El hombre araña Puede hacer un split Completo Unas poses muy locas Porque tiene una flexibilidad Increíble Y para mí la verdad Es que he quedado Viendo este molde De Tom Holland Porque esperaría Que hiciera un split A lo mejor Un poco más amplio Para poder darle El banana split No sé si a otras figuras Del canal se lo he dado Con esta movilidad Pero con el hombre araña Me voy a poner exigente Para no regalarle Los bananas split Y ahí le hizo falta La movilidad Hacia el frente También se siente Un poquito como Limitada Trabada Va un tanto Hasta acá Pueden ver que no son Los 90 grados exactos Y en la parte De hacia atrás Me parece Que queda muy limitado Justamente Por el tipo Como de Pantaloncillo De calzoncillo Que le pusieron Aquí atrás Entonces Hacia atrás La verdad es que Yo no siento Movilidad Luego Tiene articulación De cuadricep Están un poco duras Las articulaciones Se los confirmo De nuevo Pero se pueden Usar para dar la vuelta Tiene también Una articulación Doble Bastante amplia En lo que es La rodilla Vean nada más eso Prácticamente pegada Es una U completa Prácticamente Así Un rectángulo Otra vez No me gusta mucho Que se vea Este lado Como que Rectangular Muy extraño Pero al final La movilidad Es muy amplia Ahí Tiene también Lo que es Una articulación En el tobillo Vean nada más Amplio Bastante bueno No está limitado Y en la parte De hacia arriba Creo que también Es bastante decente Tiene también Me parece Una articulación De cunita Aquí No me gustaría Forzarlo Porque luego Queda muy flojo Pero sin duda Alguna debe De tenerlo Porque es un clásico De los Marvel Legends Entonces Hasta aquí Tenemos toda la movilidad Del buen Spider-Man Vamos a ver ahora La comparación De tamaños Para la comparación De tamaños Vamos a medir A Tom Holland De los pies A la cabeza Y como no puedo ver Nada con la máscara Ya lo medí Desde antes Pero aquí les dejo La comparación Para que lo vean Mide 15 centímetros Y medio Pueden verlo En comparación Por ejemplo Con el Amazing Fantasy Es un poquito Más pequeño Y de hecho Pensarías Que mide exactamente Lo mismo Que en el Integrated Suit Porque la película Pasan No sé Unos dos Tres meses Después de que ocurre El evento Pero sorprendentemente Este es más pequeño Todavía que este Como por medio centímetro Y un Spider-Man De Playstation 4 SH Figure Arts Para que vean Más o menos Cómo queda Ahora Obviamente Como es una entrega De No Way Home Y de Spider-Man Quiero mostrarles Cómo se ve Al lado de sus contrapartes Con Tobey Maguire Y el buen Andrew Garfield En sus versiones De Hombre Araña Vean nada más Cómo se ve aquí Me parece que es Bastante bueno Muy bien atinado También traje A Venom Para que vean Nada más Qué buen tamaño Se maneja El Tom Holland Creo que el hecho De que sea Más adolescente Joven adulto Apenas Pues le deja Bastante espacio Para que sea Delgadito Pequeño Como el Hombre Araña En sus épocas De adolescentes Pues no era tan alto Ni estaba tan fornido A menos de que hable De la serie animada Que estaba Rotísimo Pero este me parece Una excelente representación Así que vamos a continuar Con el resto del video Muy bien amigos Pues aquí nos estamos Ya despidiendo Del buen Tom Holland En su versión Del Hombre Araña Y debo decirles Que esta figura Me gustó muchísimo 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 Les voy a decir Que cosas hizo bien Cosas buenas Del Hombre Araña Número 1 Accesorios Excelente Bien hecho Hasbro Ya nos demostró Que si nos puede dar Lo que nos merecemos Y las cosas mínimas Necesarias Para ser una excelente figura Cambio de cabezas Cambio de manos Con todas las manos Que se necesitan Para un Hombre Araña Ojalá si fueran Todas las entregas De Hasbro Vale lo mismo Que cualquier otra 35 dólares 650 pesos Lo que quiere decir Que si se puede Si se puede Si se puede Número 2 Excelente representación De verdad que Lo que son los colores Las texturas Incluso creo yo Como que el tamaño O las escalas Son preciosos De verdad Me gustó muchísimo Muchísimo La representación Que tienen Del personaje Y número 3 La movilidad La movilidad Es muy buena Es decente Ahorita voy a hablar Más sobre las cosas malas Porque tiene detallitos Pero en general Me parece que Cumple bastante bien Es un Hombre Araña Totalmente en forma Muy buena entrega Me gustó bastante Probablemente De lo mejor Que tengamos De Marvel Legends Justamente En este 2023 Estoy grabando esto Me parece que Es 28 29 de diciembre Pero Me despido De este año Encantado Con este Hombre Araña Cosas malas Que le encontré Me parece Que lo primero Es que Hay algunos Detallitos De movilidad El cuello A mi nunca Me ha gustado Este tipo De pivote Que usan Me parece Que algunas Extremidades Como los hombros Y los codos Están algo duras Y claro Que se pueden solucionar Pero de todos modos Siento que tienen Híjole Hay como que un peligro También de que Algunas están delgaditas Detallitos Por ejemplo En el diseño Como que se le ve raro Las partes Que son pinles Sobre todo En los codos La de las piernas No me molesta Tanto Pero siento Que por el hecho De que es delgado Y tiene este tipo De articulación Se ve muy Muy extraño Creo que esas son Las únicas cosas Que podría ponerle Un pero Todo lo demás Me encantó Es muy buena figura Ya saben que aquí Para dar dieces Necesita tres cosas Tiene que tener Buenos accesorios Buena movilidad Y buen diseño Con eso ya está Totalmente del otro lado Y pasa casi Casi obligado Con diez En esta ocasión Por los detallitos Que yo le encontré Le voy a dar Un nueve De calificación final Es una excelente figura Para mi gusto Una compra obligada Si te gustó la película Si te gusta Spiderman Si te gusta Tom Holland La verdad es que Este es una entrega Muy 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 buena Está excelente amigos Se los recomiendo mucho Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Mua Mua ¡Gracias!